Perdonen, perdonen, me equivoqué y quería que hice cortes pero pude, que termine el video. Bueno, habrá dos partes, pero no por nada. Bueno, eh... Eh... Hoy los videos serán del Call of Duty Bust. Sí. Bien, sigamos con esto, serie, eh, del día de los budigos. Sigamos con esto. ¿Dónde lo dejamos? Esperen, opciones. No lo veo. Uy, problemas técnicos, eso se va a ver ahora. ¿Están listos para la serie? Yo sí. Veremos lo que sigue. Bueno, esto ya lo está bien. ¿Aquí lo dejamos en el episodio anterior? Ok, sigamos. Ay. ¡Ah, mueran! ¡Eh! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Bárgale! ¡Porto! ¡Tómenla! ¡Tómenla! ¡Ay! ¡Oó! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Hatchop! ¡Ya ha nació! ¡Ya ha dado un puro destkillazo! ¡Muere! ¡Ay! ¡Granado! ¡Pum! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Le dispara a mi equipo! ¡Qué tonto! sigamos con esto moto me morí dale sigamos con esto ok esta es la otra arma es el otro headshot tengo que dar puro headshot es que me importa espero que no muere me contesté con eso no muerto muérete hay me están disparando fuego de dirección hay no hay que ganar bueno ya terminaron las clases y basquet terminaron las clases espero que tenga un feliz verano y navidad no pero espero que sigan viéndome a pesar de la ley copas ya se da no da copas no tiene nada que ver bueno pero recuerden en enero ya no van a avisar más de si sus un nuevo vídeo así que tendrás que que tienen que fijarse cada día en el canal a cualquier hora para que sepan cuándo es cosa no 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 se ve nada no no se ve nada es que ya terminó la misión no 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 la no El siguiente vídeo no será de la serie. Se irán probando el modo multijugador, a ver qué tal está, ¿no? Serán dos partes de ese vídeo. ¡Soy un frango tirador! ¡Guau! No puedo disparar. ¡Muerta! No les puedo disparar, qué mal. Yo sé, el vídeo está mal a calidad de la tenente, también se ve así. Ah, no les puedo jugar, ¿no? ¡Muera, le estoy dando! No, en realidad ni siquiera estoy disparando, ¿por qué no se puede? ¿Dónde es? ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Ahí! Le estoy disparando. ¡No llegan las balas! Bueno, en realidad no le puedo disparar. ¡Toma! ¡Toma! ¡Acá donde le estoy disparando! ¡Eh, eh! Tengo que disparar mejor no. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Objetivo cumplido! ¡Muy mal! ¡Viene un convoy! ¡Oh, sí! ¡Tengo un! ¡Oh, sí! ¡Tengo una buena! ¡Oh, me dejan que vuelva! ¡Me disparé! Pero uno no explota, ¿no? Es otro. ¡No! ¡Oye, no tenemos! ¡Logan, vuelve aquí! ¡No tenemos! ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, hay que ir ahí! Ok, sigamos con esto. ¿Qué, qué lejos fue? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, espero que les guste el video. ¡Tenemos la calidad de la serie! ¡Ah, entonces, para qué era el francotirador para ver! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué, vamos por allá? ¡Ay, Dios mío! ¿Para volar las cargas? ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso es lo que había puesto! ¡Ah! 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 ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Cómo hago! ¡Ay! ¡Fuego de inscripción! ¡Fuego de inscripción! ¡Ay! ¡Cómo hago esto! ¡Muere! 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 noticia para ustedes ahí vuelvo